Alertados por un taxista, vecinos de la urbanización Los Granados frustraron el robo de decenas de libros de su biblioteca comunal. Los delincuentes huyeron tras intentar ingresar al ambiente por las ventanas. El alcalde vecinal, Juan Becerra, informó que el local desde hace un año que está cerrado por disposición de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Para esa biblioteca hubo una inversión enorme. Caranas, todo, la inauguración. Ahora se ve vacía la biblioteca. No, el que tenía la llave era la que estaba acá en la biblioteca y la alcaldesa de Chibú. Son los únicos. Y nunca hubo participación de los alumnos acá. Detalla que tampoco cuenta con la llave de la puerta principal. Yo estoy comunicando al consejo que está abandonado, que no ha tenido consistencia, he pedido yo para tener el control. Aquí hay alumnos. En mi jurisdicción tengo ocho colegios y todos participan en concurso. Esa loza todos los usan. Todos los clubes, todos tienen su horario. Aquí hay nadie que no es solamente deporte y actividades culturales. El robo frustrado fue denunciado en la comisaría de la Noria.